¡Aplausos! Bueno, como candidata del PCTU en el Frente de Izquierda de Trabajadores, queremos saludar este resultado que una vez más confirma el espacio ganado en las urnas. Y queremos y creemos que nos exigen, más que antes, como Frente de Izquierda, luchar por la unidad, tomando por ejemplo los aceiteros que derrotaron la política del gobierno, los de los 60, que están luchando por ser los despidos y el local, retomar la movilización desde julio contra la violencia hacia las mujeres y luchando al gobierno. Gracias, compañeros, compañeros, a construir el Frente de Izquierda en unidad contra el ajuste para que aquí y en Grecia la crisis la paguen los patrones.